Buenos días, mi gente. Espero pues que todos estén pasando un día de acción de gracias, bendecido, rodeado de gente que los admiran, que los quieren, que lo valoran, gente que pues realmente, ¿verdad? Uno siente esa paz cuando usted recibe esas visitas, ¿verdad? Un día tan especial como este, que aparte de que es tradicional, es un día en el que todos los días le damos gracias a Dios, mi gente. Pero lo más importante es este día es que muchas personas nos podemos reunir, tenemos la posibilidad de tener el tiempo libre para compartir realmente con toda la familia y amistades, amigos y otros familiares. Así que pues yo no podía dejar pasar mi gente de saludarlos a todos ustedes que pues me sintonizan todos los días por mi canal de la Diva Luz. Espero pues que pues ustedes tengan un hermoso día. Pues aquí estoy pasando por, ¿verdad? Por el área donde pues yo voy a recibir a mi visita, que pues mi visita es simplemente mi familia y ya tengo la misa casi casi preparada mi gente. Y aquí pues tengo pues ese espíritu navideño pues que ya, ¿verdad? Entró a mi hogar. Gracias a Dios pues todo, ¿verdad? Este como ha sido un Dios no lo permite, que siempre pues, ¿verdad? Tenemos pues, siempre trato de tener la estrella, siempre trato de hacer, ¿verdad? Con mucha humildad, pues aquí tengo pues ya todo preparadito, ¿verdad? Pues para que este sea un día lleno de muchas bendiciones, de mucho amor, de muchas cosas lindas, de darle gracias a Dios mi gente todos los días por todo, por el trabajo, por la familia, por la comida, que nos da día a día, por tantas cosas mi gente. Aquí pues siempre, ¿verdad? Pues tratando de, de, de tener ese, ese espíritu, ¿verdad? Cuando ya comienzan que van a estar fiesta, ¿verdad? Este, navideña, siento una alegría muy grande, Isabelén, que pues puedo compartir un día como hoy, pues con mi hijo, con mi nuera, con mi esposo, con mis, con mis nietas. Así que bueno, muchas bendiciones para todos ustedes, de todo corazón, siempre pues tratando de, ¿verdad? De las cosas malas, pues hacer las cosas buenas, de siempre tener al lado gente positiva, gente que los quieran, gente que los valoren. No, no, no estén nunca cerca de gente que con mentes mediocres, con mentes negativas, con mentes que son tan pesimistas mi gente. Tratemos siempre de ver las cosas lindas de la vida, porque la vida solamente es una mañana, es tarde. Así que muchas, muchas, muchas bendiciones, muchos besos y que pasen un día de acción de gracia espectacular, siempre con mucho deseo lindo para todos ustedes. Así que pues muchas felicidades a mis padres, a mis hermanos, a mis amigas, a mis amistades, a todos aquellos que me miran a través de las redes sociales. Así que mi gente, besitos para todos. Chao, chao. Nos vemos pronto mi gente. Besitos.